Hola que tal chicos, como están, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos señores a un nuevo video al canal Como lo dije en el video anterior, yo sé que no me están viendo pero estoy bastante contento, bastante feliz el día de hoy Espero contagiarles esa energía a ustedes, espero contagiarles esa felicidad Porque hoy les traigo un video bastante bueno, bastante interesante, bastante divertido y sobre todo entretenido e informativo muchachos Porque hoy les traigo una partida con el señor Octane, esta era la tercera vez que usaba Octane Estábamos en un lobby predator, ven que cuando estás en diamante uno te mete luego a lobbies predatores Este era un lobby predator, nos sacamos casi 4000 de daño con Octane Y me di cuenta de muchas cosas que se pueden hacer con Octane en ranks porque yo nunca la había utilizado Y este video no es el tutorial de como utilizar Octane en ranks Pero si este video llega a los 2000 likes señores, si le picas like ahorita y te dejas un comentario acá abajo El siguiente video que yo les voy a traer, bueno es el de como salir de platino Pero el siguiente video va a ser el como usar Octane de mejor manera de acuerdo a mi experiencia y a trucos de profesionales Porque obviamente yo no soy el mejor de todos Para que puedas utilizarlo en ranks de manera adecuada En este partido estaba jugando con Edu que es el predator de 8 años Es un niño que juega bastante bien, para mi es uno de los mejores gibbys que existe actualmente ahorita en toda Latinoamérica Y estaba jugando con Chicoco Top Perú, le dejo sus redes aquí en la descripción Creo que Edu hace stream en Facebook, así lo encuentran como Edu Y creo que Chicoco hace stream en Trovo Así que trato de buscar sus links y ponerlos aquí en la descripción Si no están los links por favor díganle a ellos que vengan a ponerlos aquí abajo en los comentarios Para que yo los pueda agregar por si no los encuentro Estoy en stream en estos momentos, las subs están a 48 pesitos Si quieres pasarte por allá a apoyarte en unos emotes increíbles Te invito por allá a stream de Twitch Pues obviamente cuando estés viendo este video, link en la descripción No me enrollo más, los dejo con la partida, adiós ¿Están aquí? Si ¿Están muerta? ¿Puera y muerta? Bueno, tengo un pato en mi puerta, dos en mi puerta Salgan, 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 salgan Copula, 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 copula ¿Hago swap? De Chile, ¿verdad? Perro, chicoco, ¿de dónde eres, cabrón? De Perú Ah, de Perú, verga Perú, dice Edu, te voy a romper tu madre, ya respétame Aquí, 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 aquí Scan, 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 scan cuando puedas Lo tengo conmigo, lo tengo conmigo Ah, un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro al bloco, literalmente un tiro, güey No puedo asomarme, no puedo asomarme Estoy un tiro y un pixel igual, güey Necesito que maten a alguien para, para, ¿cómo se llama? Para el swap ¿Lo mataron? Bueno, bueno ¿Qué tan dejo? No, que dejo Fucking control player, Edu No Chicoco, si tú usas eso, chicoco, tú usas eso Que el chicoco dice que es el crono Si tú usas eso, chicoco Nadie engañas ¿Vamos a pelearle o qué? No se han visto Ok No le hubiera sido granada Bueno El gordo, el gordo Se va El gordo está solo, ¿no? Pues lo tenemos abajo Lo tenemos en low ground 100 a 1, 100 a 1 No, me activaste la trampa en la cara, güey Te mamaste Está bien, te perdón No, güey, no hay problema Tienen caustic, ¿eh? Aguas Aguas, no muera, no muera, no muera, no muera Tiro ulti, tiro ulti el gordo Tiro ulti el gordo El gordo está un tiro, el gordo está un tiro Vale, vale, vale Cúrate, cúrate full, cúrate full ¿El bloco en un tiro igual? ¿Aquí en la puerta? Tiro ulti, tiro ulti, eh Tiro ulti, tiro ulti, eh Sí, 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 me voy a colar igual Necesito que alguien venga a ver esta puerta, güey Porque donde me quiten me van a hacer popo Vale, meto la batería y entro con todo No, no entres, no entres, no entres No entres porque eres caustic No entres porque eres caustic Pero si alguien me puede ver esta puerta Yo les puedo agarrar ángulos Vale, aguántala Gibby, 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 Gibby Ajá, viene a cuidar la puerta Toco acá, Gibby Ven, entra conmigo, güey Yo no puedo ayudarlos, yo no puedo ayudarlos Es tres contra uno Tiro otro, tiro otro, tiro otro Tiro otro, van contra uno nada más Aguanta, aguanta, aguanta Hay gas, hay gas, hay gas Necesito que el gas pase ¿Por qué agarras el hombro, pinche mierda? Traigo dorada, creo, ¿no? Sí Falta mi extiende, ¿dónde se quedó? Bueno, ya jajate otro aquí Saludos al manito, te amas Saludos David, Jata, que... Chicoco Hola Flinti, ¿cómo estás, papi? Dejen de saludarles, hijos de puti Vayan a trobo a verlo Otro team ¿Scan? Sí, lo tiré Al lado derecho, un pat Agárrate swap, agárrate swap si puedes No, me gusta, no, no, no La voy a hacer un tiro, la voy a hacer un tiro literalmente Otro team aparte, eh Otro team, otro team, otro team Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me fui a back Ya le di back, ya le di back Ya, ahorita voy con ustedes, aguantan Ya, ahorita voy con ustedes, aguantan No, 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 no Eh, tenemos que rotar, güey ¿Dónde está el pad que mataron? El pad sigue aquí, lo mato Están aquí cerca de Dubaguas, ¿eh? Así de fácil es... ¡Aquí conmigo, 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 conmigo Va a subir escaleras, va a subir Son tres ahí arriba con ustedes, güey Denle back, denle back, denle back, denle back Vengan de mi lado, vengan de mi lado, güey Eh, pongo jump pad para allá y nos vamos, ¿no? Ok, está el jump pad acá Estos castrosos de mierda ¿Cómo castran el pinche palo? Ojalá les dé, les dé pinche leucemia, cabrones Solo me quedo una bat ¿Tienen cells chiquitas ustedes? Igual podíamos jugar las casas, eh Igual podemos matar a los de aquí, güey Porque no creo que tengan nada Dale No los veo, ¿ah? Tampoco ¡Ahí vienen! ¡Vienen! 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 ¡Vienen por acá! ¿Te han visto? No, 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 no Es un chapi, es un chapi Güey, si le diera fuera más fácil este pedo, güey Entro por acá con... Entro... Sí, sí Échame un scan, Edu ¿Tú sí puedes, perro? No traía nada ese, güey, creo No, pero también hay una grade ¿Tu compañero? No, también es... No, 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 no A su compañero lo bajaron, güey Mira, yo creo que debemos pelear a ellos Porque estamos peleando por zona Acá no tenemos zona Tiro, tiro, tiro jump pad Para que no tengamos que agarrarlo tan lejos El zipline Sí, sí, sí Dale, vamos pues Vamos, vamos ¿Otro muerto acá? Claro, qué buen push, bebé Pues, ¿con quién quieres que estás? ¿Con Chico Cody Legend? ¿Qué esperabas, güey? ¿Qué esperabas, güey? ¿Estás con Chico Cody Legend, perro? Pero estás muy solo ahí, güey Si te suben los tres te van a IP'ar Te van a IP'ar durísimo, güey Se cagó un tiro ese güey Sí, sí, sí Está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo O sea, no nos puede fastidiar Tiene que cogerse Ok Ok, vamos a IP'ar a estos güeyes de acá Estos güeyes tienen que salir Va Bueno, empezamos robiendo su puertita A ver, tira el campo a que lo ubiques La está tirando Va a tirar portal a Raid Tiro portal a Raid No le va a quedar lejos el portal, ¿eh? Lord Abajo está el Blood Room Lo voy a escanear para que se pueda No, a estos los podemos castigar durísimo, güey Tiro uno, tiro uno, tiro uno Me pegan, me pegan de atrás, me pegan de atrás Me pegan de atrás Me curo, me curo No, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Revívelo, revívelo, revívelo Subo con Jopas Revívelo, revívelo Estoy bien Casi roto, casi roto Revíve, revíve, revíve No, 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 no Tenía yo, tenía dorado Cúrate, cúrate, cúrate Ya los mantuvo a raya Ellos van a querer cruzar con Jopas Lo voy a romper, güey No, ya se bajaron Creo que ya se bajaron Van por abajo, van por abajo Al Revenant, al Revenant, al Revenant Dele, dele al Revenant Revenant, un tiro, Revenant, un tiro Hay que pushar eso, hay que pushar eso, hay que pushar eso Hay que pushar eso ¿Me tiró Phoenix? Sí, 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 sí Muchísima gente, güey, eh Aguante, déjame, voy por la escopeta A estos güeyes los podemos matar A estos de aquí abajo los podemos matar Los podemos agarrar ángulos por todos lados, güey El give un tiro abajo, el give un tiro abajo Cúrate, cúrate, cúrate Hay uno atrás tuyo, hay uno atrás tuyo, Edu Sí, 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 por eso, por eso No, me acabo de bajar, güey Me mataron Cúpula, Edu, cúpula, Edu, cúpula, Edu Cúpula, 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 cúpula aquí abajo ¿Tienes? ¿Cuánto te falta para la cúpula, Edu? ¿Cuánto te falta para la cúpula? Tienes que tirarla, tienes que tirar Tienes que tirar la cúpula, sí Y tú, curarme, y tú, curarme, y tú, curarme Tenemos que jugar lento, tenemos que jugar lento Sí, hay que jugar abajo Ahí hay un caustic abajo contigo Chicoco, aguas A esos güeyes los van a hacer popó Escúchenme, a esos güeyes de la derecha Los van a hacer popó, güey Agarren las putazas a la última Agarren las putazas GG GG, perros Muy buena partida Muy buena partida, perritos Muy buena partida, güey GG Nice 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 Te la mojo, te la mojo, te la mojo ¡Hala! ¡Hala! Ché, 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 ché. Ché, ché, ché. y